Una idea, yo me preguntaba junto a él, cuando traje a la charla de nosotros, en el crimen, en el tribunal, 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 en el tribunal. Y él, desde que era republicano, no soy el tribunal republicano, pero yo le pregunto, ¿tú continuas a decir, ya se sabe? Es decir, cuando ataca la institución en el tribunal. Pero,